Antes de volverte a ver Quisiera recorrer a pie los montes, los horizontes Antes de volverte a ver Debo reconocer que los ensocles nos deben ver Bailando con la luna, bañados en la luna Dejándonos vencer, sintiéndonos también Tirados en la hierba, quitados de la pena Sin tener que saber lo que no hay que saber Dan ganas de quitarnos tantos pesos Dejarnos absorber por los momentos Que nos dejaron ser un universo Sin tener que saber lo que no hay que saber ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!